Con una café en la mañana Yo canto los colores de mi alma Ojos, cafés y qué aroma Me perdurban todo el ser y la locura Mis ojos, cafés en la mañana Ojos, cafés y qué aroma Perturban el ser y la locura Mis ojos, cafés claros como la luna Ojos, cafés que cosechan sueños Cosechan sueños Mis ojos, cafés que cosechan sueños Con una café en la mañana Yo canto el aroma de mi alma Y mi ser con una café en la mañana Yo canto el aroma de mi alma Con una café en mis ojos Son aroma al café en mis ojos Son aroma al café Aroma café, aroma café, aroma café Como el aroma de mi sed Con una café en mis ojos Son aroma 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 café Mis ojos son aroma café Aroma café, aroma café Como el aroma de mi sed Son aroma café en mis ojos Son aroma café en mis ojos Son aroma café en mis ojos Son aroma café Son aroma café Son aroma café Aroma café, aroma café Como el aroma de mi sed Aroma café, aroma café Son aroma café Son aroma café Son käuble Son aroma café Son